El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva en sus hombros el Principado y su nombre es Maravilla de Consejero, Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el Principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regiré el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y a llevar ya, desde ahora, una vida sobria, honrada y religiosa. Aguardando la dicha que esperamos. La aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa de la familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. En aquella región había unos pastores, que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gracias. Gracias.